Muy pero que muy buenas, queridos amiguitos, papayitos y abuelitos. Sean bienvenidos de nuevo a esta sección, el cartel del minuto. Soy Marcos García, el hijo de Teresa, y hoy una vez más estaremos hablando de los filósofos que abundan en Facebook. Facebook, esa maravillosa red social donde se comparten tantas cosas que alimentan el espíritu, y también a veces alimentan las ganas de repartir cocotazos, yiti y sombreros de mogollón como los que hacía la maestra Elsa. He aquí amigos, dos de las perlas que hemos recibido de Facebook. Foto 1, dos rodillas, dos pies, un sujeto sentado y esta frase para la memoria. El suelo se hizo para poner los pies en la tierra. Dime si no te dan gana de partirle para arriba ahora mismo. Pero traigo otra más, y es esta en la que el autor afirma que un amigo me comentó que yo y Vin Diesel, oye esto, yo y Vin Diesel, el burro delante, yo y Vin Diesel, actor de Piratas del Caribe, ojo, que el protagonista de Piratas del Caribe no es Vin Diesel, es Johnny Depp. Nos parecemos. Aquí subió una foto suya, al lado de otra foto, que no es ni de Vin Diesel ni de Johnny Depp, sino de Dwayne Johnson, también conocido como La Roca. Y todavía el tipo pregunta, ¿y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? Chicos, yo estoy seguro que ninguno de tus seguidores en Facebook piensa. Y es que ya lo dijo, quien lo dijo, que no dijo, nada, pero lo dijo. Porque en el mundo existe gente como esta, es que al pomo de champú hay que ponerle instrucciones. Nos vemos la semana que viene, si ustedes me dejan. Y a mí no me de más de que compay a otro con ese cuento.